Para que el síndico tapa los hoyos, que no quiere tapar los hoyos. ¿Está bien? ¿Estamos grabando eso? Así es. Mire lo que estamos haciendo aquí, sembrando mata en el medio de la calle para que el síndico vea que tiene que tapar los hoyos, ese charlatán. Mira, cuando te vayas para allá, grabes un mercado que está de 10 años ahí y uno tiene que ir allá al pueblo con 100 pesos a pagar los maíz y a pie. Y no es justo que ahí tenga un mercado cerrado. De año y año. Cogieron millones, se los echaron... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el síndico de aquí? Osiri Martínez. ¿Usted está escuchando? Osiri Martínez. Que aquí hay un mercado, que hay un mercado que tiene 10 años y nunca lo termina. Gráveme. ¿Qué hizo yo aquí? Aquí no hace nada. No sé. Eso va para Telenoticias. Eso va para Telenoticias ahora. Venga, dígueselo, venga, venga. Mamá, venga. Dígues, dígues, dígues. ¿Qué hizo, Mionel? ¿Qué hizo? Vendió en el norte. Vendió... ¿Cómo que le llama la vaina? Falcon Bree. Falcon Bree. Explotó la mina. Y también vendió el peaje. Oye, oye, oye... Mionel, ahora dice que nadie lo conoce. Buen ladronazo. Buen ladronazo. ¡Mionel, ahora dice que nadie lo conoce. ¡Gracias! 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 ¡Ah!